Entre la gente del bronce que cantaba y que reía, brillaban a las puñales Eres una rosa morena que a las hombres te volvía, ni tanta gente a la vez Y lo primero me guardé, pero no lo dejó mucho saber donde se suelta el cual Y así la puñales, cantando y bailando, cantaba a los hombres de una manera Hasta que una noche la fueron matando los ojos de un hombre Que digo a su bebe, 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 verán Quien ha encendido esa hoguera en su sobrera, siempre que era la magia de él Y así sufre el dolor, el creyente de amores, a los peores y más salvables Sin saber cómo y cuándo tú te vas a enamorar Con el fuego está jugando y te tienes que quemar Y verás de entreñas mías Lo que son penas mortales Cuando llores de agonía Y te verás clarita del día Sin servirlo a las puñales Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía Y ahora malo la puñales Porque aquel hombre moreno se llevó un pacto a la vida La rosa de tu rosal Mucho que quiere que fuera mujer y mucho no juro por Dios Y si de mí no me acuerdo de tu vez fue que mi brazo cayó Corrió como loca, buscando la recta En donde de otra no se sufriría Y un grito de muerte se oyó en la calleja Mientras que unos ojos quedaban sin vivir Y vivir y viviría Mayarnos, huese pasando, huese pasando Vaya filiando, me está esperando a las puñales No importa la pena de ir a la estrella Que soy serena en mi cabal Lo maté yo a sangre fría por hacer una pelea Otra vez no mataría si volviera a revivir Con que apunte el escribano Y el causante de mis males Por jurar cariño en valo Sin que siquiera en la piel amando Al dolor la cuidaré Olé Olé Gracias